Terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con el Apio. ¡Qué raro! ¿Qué hace Erick Rubin? ¡Muérdeme un labio! Mi relación con Erick es una cuestión puramente... Es algo que el mismo Apio en algún momento también lo hace con Benny. Se acerca, se toca... Desde que se dio a conocer la ruptura entre Erick Rubin y Andrea Legarreta, el extindiriche ha estado en medio de los rumores que lo vincularían sentimentalmente con Héctor Apio Quijano. Esto debido a que desde hace varios meses, entre él y el cantante de Cava ha habido diversos coqueteos, en el escenario del proyecto que comparten 90 Pop Tour. Sin embargo, Rubin aseguró en un video en Instagram, que los besos que él y Apio se dan en el escenario durante los conciertos de 90 Pop Tour son parte del show, y que no hay ningún romance entre ellos. Además, mencionó que esta dinámica es común entre los intérpretes y cantantes en el escenario, y que también ocurre con otros compañeros de grupo como Benny Ibarra y Melisa de JNS. En su mensaje también el exesposo de Andrea Legarreta expuso su sentir al decir, y entonces ya seguro tienen algo que ver, me queda claro que hay gente muy idiota. También aseguró que disfruta el momento en que tiene acercamientos con Héctor en el escenario de manera romántica, pues enloquece al público, pero aseguró que nunca se han dado un beso en los labios. Nunca ha habido beso, nunca nuestros labios se han tocado, nunca ha habido una sola imagen que lo compruebe, nos acercamos pero hacemos como que nos damos un beso. Ese es un show y lo hemos hecho desde un principio, explicó. Rubin también mencionó que su separación de Andrea Legarreta no tiene nada que ver con los rumores de un romance con Apio, y que la decisión de poner fin a su matrimonio se debió a otros motivos. Por otra parte Andrea Legarreta comentó el video de su exesposo, recalcando que estos rumores son por falta de empatía y finalizó el mensaje reafirmándole su amor. La misma conductora del programa Hoy, trató este tema en un encuentro con la prensa donde fue cuestionada sobre los besos entre el cantante de Kaba y los coqueteos de Melisa con el padre de sus hijas. Donde ella respondió que era absurdo pensar que por eso se separaron, y aseguró que las preferencias de Eric Rubin no son hacia los hombres, sino hacia las mujeres. El cantante de Kaba en sus redes sociales, pidió que ya no lo relacionaran con el divorcio entre Legarreta y Eric Rubin, por lo que parece ser un beso, pues él afirmó que no le gusta estar en polémicas. Y también dijo que respetaba muchísimo tanto a Eric como a Legarreta, y señaló que sus acercamientos con el cantante son parte del espectáculo. Lo que sucede en el escenario con él es una cuestión puramente actuación y ya. Por otra parte, Apio declaró que la situación le parece triste y penosa, al verse involucrado en un tema tan íntimo como lo es la separación de una pareja tan sólida como lo fueron Eric y Andrea. Además anunció que se dará un respiro de las redes sociales por un tiempo. Las dejará para enfocarse en su vida y tener paz mental y emocional. Y recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.